Siempre hay que probar esto en partidas privadas por posibles baneos. Vamos a buscar un glitch en Splash que después de la actualización aún sigue estando activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto se puede entrar por este lado del túnel o por este otro. Ahora lo veréis un poco mal, es normal. Estamos fuera del mapa. Nos acercamos aquí, en una hora hay que saltar y subir al tejado. De aquí ya veréis que podéis ir por cualquier zona este dejado. Vamos a entrar esta vez por el otro lado, es más fácil y más cómodo. Podemos estar arriba. Podemos venir por detrás. Y aquí hay una plataforma que no se ve pero te deja subir. Ahí estamos. Vamos. 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 ah 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 que justo estamos dentro de una piedra lo cual tu puedes disparar y a ti no te ven que por mucho que disparen, disparan a la roca y por último podemos ir de torre en torre y pasar a otra del otro lado y chetarnos en un lateral vale que de las dos y 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 lo mismo pasa en esa piedra si te metes es como esa de ahí espero que os haya gustado este vídeo no olvides suscribirte y dejar un like y y y y